Porque es interesante, vos me habías dicho que alguien ahí en la empresa te había dicho que el 70% del negocio iba para Gianfranco y después justo salió en el diario que esa empresa involucrada le había hecho un préstamo a Gianfranco. Claro, surgió aparentemente que era una empresa de Luxemburgo, que le hizo un préstamo a todas las cosas que... Una empresa armada por Sogma. Una empresa, claro, no pone rastro, no pone huellas digitales. Y probablemente haya estado en el armado la gente, las cabezas de Sogma. Claro. Pero lo hacen de manera que haya todo un fronting, que no se vea, que está atrás... Pero creo que salió que las mismas personas, o sea, que figura gente de Sogma, como que los jefes de Sogma armaron la empresa, no sé. Gente que hubo en otro negocio, en otra cosa, relacionada a alguien conocido a Mauricio, o algún campo en el cual Mauricio tuvo participación, que sería la que también participa en esta empresa, aparentemente eso estaría... pero eso hay que mirarlo un poquito más detenidamente y... Vos me decías de Nofal, que tenía que haber... No, pero Nofal es... no, es otra... agua de otro pozo. Entonces, lo que él tenía era un conocimiento importante de estos parques eólicos que... Sogma había comprado en un millón y medio y que él, en una conversación, sostuvo y afirmó que... que él lo conocía muy bien, que lo habían analizado con su empresa y que... fácilmente era... era un activo de 15 millones de dólares y que había sabido que había habido... esa presión por parte del entorno de Mauricio, enviados para apretar al hombre este de Isolux, que era la empresa que tenía esos parques, que estaba a su vez complicado judicialmente, entonces, como que había habido, viste, alguna operación para poder sacarlo a un precio... mucho más, este... ventajoso para Sogma, y... bueno, que le permitió después en otro bolívarse una diferencia mucho mayor, ¿no? Es como uso, uso y abuso de situación de poder, como pasó en la Autofista del Sol, no me extrañaría... todas cosas que, como te vuelvo a repetir, yo... simplemente repito de... de lo que va surgiendo de todos estos... este... indicios de la justicia, ¿no? de las causas judiciales que se van abriendo.